Juliana, no te me quedes viendo lavar los trastes, ¿por qué no te pones a lavar los trastes tú, cabrona, eh? Ahí nomás me estás viendo. No. Dale. Ya estás llegando para lavar los trastes tú también, Juliana. También, yo te imagino. ¿De dónde serían estos trastes, mi mamá? No sé, yo. Son los que dejaste esa noche. No, señorita. Sí, señorita, usted, este, aquí coló la pasta y no lo lavaste. No, resulta, pues. No, no, no. Es que este no lo vi anoche. ¿Dónde estaba metido que no lo vi? En el culo. En el culo. Quiero que hables inglés. Ah, sí. Como si supiera mucho inglés, esto pide ya. Eres una ronda, pareces una tonta. Eres una... ¿Cómo es la rolita esa? Buenos días, buenos días, buenos días, al amor. Tan, tan. Es una rosa. Mariana, ¿ya está la gente conectada ahí? Ajá. Saluda, pélalas. No, porque no, es 30, mejor así. Ah, o sea, ¿no las quieres pelar? Calmadito. Calmadito, calmadito, nos vemos más bonitos y lindos. Sí, todas te creñaste. Me acabo de levantar todas las creñudas aquí. ¿Qué pasa? Mariana, es bien tarde. Ya me tienes que ir a la tienda porque faltan muchas cosas para... La cara, la cara. Se estaba muriendo del sueño. ¿Tienes sueño? Sí, la cara. Sí, la primera. Mariana. Juliana, seas huevua. Ay, sí se está durmiendo. Le dijo la cara de tu monedas. A ver, está para allá. No lo restricas, lo vamos a irnos limpia. Lo bueno es que me bañe, ¿no? Lo bueno es que me bañe a noche. Oye, mana, que Josecito tiene mala suerte, ¿no? Oye, mamá, me siguen mis ojos rojos, ¿verdad? Sí. Yo pienso que es el jabón. ¿Qué jabón? ¿Te cayó jabón a noche? El jabón, el que me lavo la cara es muy fuerte. ¿Y yo cómo los caigo? A ver. Resulta que Josecito está afilando la chapa mañana. Y que resulta que a la señorita se le vino el compa. La tía. La tía. ¿Y qué pasó? Que se la va a pelar, hombre. Ni sabe todavía, no lo vayan a decir. Todavía no le digo. Y le van a poner el dispositivo mañana. Ay, no. Me tiene que poner... Mira, esa cuchara, porque esta ya está sucia. ¿Qué haces de qué? Porque la doctora tiene que meterse ahí a ver. La cabeza. Víjita, en mis tiempos el dispositivo me lo ponían cuando andaba con la regla. Pero todavía no le vas a hablar a tu doctora y dile que trabajó. ¿Qué tal? Saludos a toda la bandana que está ahí. Ve que es chipilona. ¿Qué? Ay, pobrecita, tiene sueño ella, pero sí. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque Elía era así como ella, pero con su papá. Y a mí me daba tanto coraje. ¿En serio? ¿Y esta papá era su papá? Me daba tanto coraje porque yo la cuidaba todo el día, igual como ella la cuidaba. Pero cuando veía a su papá, cuando llegaba a su papá, ella ya no quería saber nada de mí. ¿Qué siente la lía fue de su papá? ¿Y esta Juliana no es? Desde bebé, no. Casi no lo deja que la agarre. Mira, señor mío, parece pollito. Casi no deja que lo agarre. ¿Es la venganza de Juliana? Cuando apenas nació, no sabía acostarse así ella. No. ¿Qué están haciendo, chicos? Dice Dania Martínez, así lo ponen con la regla. ¿A poco sí? Es lo que te estoy diciendo, pues. Así lo ponen. Bueno, en mis tiempos así me lo ponía yo. Ya terminé aquí. Ahora voy a seguir con esta papa. Una papa no va porque mira el pedacito de chorizo que tengo. Pues como muchas, nomás tienen un pinche pedacito de chorizo. Mira, el pedacito de chorizo que yo hago, que me sobró. Como muchas, verá, estúpida. No, muchas tienen en su casa nomás un pedacito de chorizo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? Ese signs, ¿qué es? Ah, eso es lo que pusimos. Es que Feigo nos manda esa mamada, ¿verdad? Que pongamos un qué. ¿Cómo se llama eso, Brianda? Una meta. Una meta para estrellas. Y entonces... Hace mucho, no queríamos poner. Hace mucho que nos estaban dando lo que era. Le digo, Brianda, ponlo. Para que ahora sí hablen con razón. ¿Y cuál es el motivo? Me dice, pues pon que es para tu casa. Le digo, para tu casa. Y le digo, ahorita van a empezar las críticas de que queremos que ustedes nos compren casa. No. Bueno, pues si ustedes quieren cooperar con... De todas maneras, si ustedes cooperen, nada más que ahora va a ser el objetivo de hacer para eso. ¿Verdad? Lo hemos gastado en lo que nos ha pagado Facebook. A mí todavía no me pagan porque no tengo las horas. Eh. Lo hemos... Lo que le pagan a mi mamá porque como ese dinero es mío. Sí, ella ya se lo adjudicó. Todos los míos es de ella, pero lo de ella es de ella, cabrón. Es cierto. No hemos gastado nada de eso. Pues en qué vamos a gastar, pues pura comer. Son pura comedera. ¿Verdad? Y lo poquito que... Mami, vamos a... Que mando para México. Eh. Porque le ayudo a mi madre. Porque recuerda que el negocio está cerrado ya. ¿Qué? Quiero decorar aquí, pero no sé cómo porque no tiene... ¿Qué vas a decorar? Para Navidad. ¿Quieres que nos saquen las decoraciones para afuera de la casa? Que ya no cabemos. Para Navidad. ¿Qué puedes poner aquí? Un pinito, pon... El arbolito que te regalaron, ese blanco. Sí, yo sé. ¿Qué más quieres poner? Ay, vamos a hacer un... Vamos a hacer un video donde vamos a decorar nuestras propias botitas. Mi mamá también. ¿No se hagan esas? Enseñaselas. Sí. Voy a guisar rápido estas papas porque tengo... ¿Saben qué voy a amasar más tarde? En mi página. Voy a hacer la calabaza. Se la voy a enseñar. Esta enorme calabaza. Está chiquita. Voy a hacer... Con esta voy a hacer el dulce y luego voy a hacer unas empanadas. Les voy a enseñar paso a paso cómo hacer todo como amasar para las empanadas. Con levadura, ¿eh? Así es que lo único que puede arrimar para ustedes para que hagan esto es calabaza ya preparada con piloncillo o no sé. ¿Cómo se llama? La harina. La harina, la levadura y leche de clavel y manteca, obviamente. Esto vamos a hacer. ¿Cómo? Compré uno para cada una. Pero voy a comprar unos colores mejores navideños. ¿Cómo sabes qué colores son esos? Pues porque ahí sabe azul, ¿lo ves? Eso está. Pero ¿por qué dosas? Azul y azul. Sabe. ¿No cambian de color? No. Voy a comprar unos mejores verde y así o diferentes colores. Obviamente que ocupamos rojo. Sí. Verde. Una navidad sin rojo, verde, blanco, como la bandera de México. El arbolito ese que me mandaron es blanco y voy a ponerle luces rosas. No sé si luces rosas o las esferas rosas. Yo tengo rosa. Pero luces rosas no tengo. Una papa nada más voy a hacer esta vez, ¿eh? Para mí para las... Vamos a comernos un bocadito aquí rápido porque yo me tengo que ir a la tienda. ¿Qué vas a comprar? ¿Tengo que comprar las cosas para la fiesta, pues? Voy por tienda. Pues voy a ver a dónde encuentro las cosas más... Ya me gusta buscar precios. ¿Qué? Yo no tengo cebolla blanca aquí. Aquí está. Ma, si vas a ir al Cusco y te compras un hackdown, ¿me compras uno? ¿Al Cusco? ¿Cómo te traes pizza? Pues voy a ir al Cusco porque tengo que comprar agua y sodas para la fiesta. ¿Quieres pizza tú? Sí. Me voy a traer una salsa. Y voy a ir sola, bien a gusto, ¿eh? Yo quiero un hackdown. ¿Está bueno? ¿Sí lo voy a traer por el Carmen? ¿Se la verga? ¿Uy? Sí, paren desquiciadas. No te voy a llevar porque estás en la escuela. Pues obvio, amigo. ¿Ah? Ayer tenía día de descanso. Pues sí, pero ayer no quise ir porque iba a estar muy lleno el Cusco. Ahorita no, ahorita no va a estar lleno. ¿Por qué ayer? Porque ayer era Daniel Libra de los chamacos y se le iba a llevar a los chamacos a la tienda y ya sabes. Ayer fue el día de los veteranos. Sí. La voy a acostar. Eres una rosa. La voy a voltear para acá, ¿eh? ¿Listo? No estoy haciendo nada interesante. Estoy haciendo papas con chorizo nomás. Cafecito. A ver qué bonita amaneciste, Cristina. A ver nomás qué cara. Todavía no me baño. Me voy a bañar ahorita. Espérense. ¿Quieres bañarse conmigo o qué pedo? Eres una rosa. Ustedes ahorita allá en la página de Cocina con Cristina vamos a hacer empanadas de cada masa, ¿ok? Vamos a pasar largo el video porque voy a hacer el dulce primero. No. Primero voy a amasar para que se vaya fermentando la masa, acuérdense. Voy a hacer la macajeta. Ya, ya está rápido, lo malo es que va a estar caliente cuando se la unte a las... No puede estar caliente porque la manteca se derrite. ¿Cuál manteca? De la de esta. Si la voy a batir la manteca bien batida, la voy a integrar a la harina. Solamente voy a basar un kilo, ¿eh? No voy a hacer muchas porque para esta me alcanza... Me van a salir como unas 20 empanadas nomás. Yo sé otra receta. ¿Cuál? Donde no se bate la manteca. Tiene que estar helada. Y queda así en pedazos para que quede flaky. Sí, pero yo voy a hacer una empanada de levadura. Que son diferentes. Son de tipo sonora por allá. ¿Ok? Ahora voy a hacer el chorizo este que está aquí. El último chorizo que me queda, ¿ves? Tanto que hice, pero es que lo regalé. Las tortillas de ayer, la segunda tanda no las he hecho. Las voy a hacer ahorita al rato. ¿No las deberías hacer ahorita, verdad? ¿Cuál? Ya que estoy aquí conectada. Pues sí. A ver. Sí, las voy a hacer ahorita. Tírame esa bolsa de ahí. Si ves que comemos papas con chorizo, con tortillas recién hechas, ¿verdad? Ponlas ahí arriba, Brianna, para no estarlos moviendo. Sí, sí. Cuando estamos aquí en los reality, pues no tenemos que platicar tanto con usted, ¿verdad? Usted va a hacer de mitoteros nomás. Compartan esta madre, ¿verdad? Y ojalá nos ayuden con este meta que nos pusimos de... ¿Cuántos son 100.000 estrellas? Son 1.000 dólares. Así, ¿verdad? Creo. No puedo hacer la cuenta, pero es un centavo. Es un centavo por estrella. Pero nos quitan la mitad, ¿eh? No, no te quitan la mitad. Sí, es cierto, mamá. Ah, no le quitan, las venden, las venden y te les dan la mitad. No te dan la mitad, te dan el 70%. O sea que ni eso. ¿Con que ni eso qué? Un árbol. Se perdió ya bien, se perdió en el camino. Obviamente que Facebook tiene que ganar, estoy de acuerdo, porque si no fuera por esa plataforma, pues usted no estuviera aquí comiendo monda conmigo, ni yo tampoco estuviera aquí comiendo monda con ustedes. ¿Verdad? Ay, qué feo, es que sin la baña te corre. Ahorita va a baña. Voy a tirar eso. Miren, esa es la sopa de espagueti que sobró. Voy a la dar esta madre. Hazte para allá. Voy a hacer las tortillas ahorita, bueno, aquí con ustedes. Si no tienen nada que hacer en esa vida, acompáñenme. Yo cuando termine esto, me voy a bañar y me voy a ir a Costco a comprar cosas que me pongo para la fiesta. ¿Verdad? Agua, solas. ¿Qué más? La carne no creo que la compré. Voy a checar a ver si está buena la barata ahí. Ya le dije lo que voy a hacer, verla cambié el menú. Voy a hacer pierna al horno, voy a hacer la sopa fría, frijoles, una ensalada. Ah, tengo que comprar el pan de ahí también, ¿verdad? Que vamos a usar. Y resulta que Marugenia, el día que vino, ¿verdad? Vino a decirle a la brianda que ella, ella, ella va a decorar, como siempre, ¿verdad? Pero aparte de eso, ella había apagado la silla, las mesas. ¿Qué más dijo? Creo que la carpa. Vamos a poner un pedacito de carpa porque hace frío, pues. Para que no se hagan antiezan la gente. Hace para allá. Ya saben cómo es Marugenia, ¿verdad? De generosa la muchacha. Gracias, Marugenia. Saludos a toda la banda. A ver. Hilda Moreno, Ruggerio, saludos. Carla G. Gutiérrez, saludos a toda la banda. Fercho Lazo. Hola, Fercho. Fercho, necesito hacer un apoyo contigo para mi programa de... ¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Podemos? ¿O tú tienes un programa hoy? Es que quiero... Ayer no les pude hablar de lo que... Yo quería hablarles ayer, pero no pude. No me sentía bien ayer. No sé si se dieron cuenta, pero... ¿De qué? Pues la continuación del video, el otro, pues. Van a ser como seis videos. ¿Pero quieres ver hoy? Yo digo que empiece una semana que entra porque ya no se da. Ahorita ando muy rara, ¿verdad? Bueno. Pero yo te hablo, Fercho. Yo te hablo, Fercho. Es que ya tengo listo todo para decir... No, ¿qué tengo que decirles? Pero ahorita no voy a apurar, ando estresada. Yo creo que por la fiesta. A mí no me gusta hacer este tipo de cosas. La verdad no. Yo nunca he tenido una fiesta. ¿Cómo es? Yo que esa sartén se resbala todo. Va a ser la primera vez. Nunca has tenido... Cuando estaba chiquita te hacía piñatas. Cuando estaba chiquita, pero de grande, pues. No he tenido... Ah, de grande no. José sí. Ah, a José sí le hicimos una fiesta en Bahía. Aquí no. Una semana. Aquí no. Una semana arrendamos una casa. Ya, a él le tocó el cumpleaños allá. Yo voy a ver sal tocando a mis sobrinos, ¿verdad? No, pero tocan muy bien. Y claro que tocan bien. Esto no le he echado sal. Le voy a poner sal. Porque está comiendo monta. Aquí con ustedes se me olvidó la sal. A ver. Una poquita. ¿Por qué? Es solamente una papa esto. ¿Es suficiente, Pedro? ¿Qué? Una papa. Pues sí, suficiente. Es que hay muy poquito chorizo. ¿Trabaja mañana José? No. Creo que no. Creo que dijo que no. ¿Por qué? ¿Qué es hoy? Porque es viernes. No sé. Creo que hoy es jueves. Oh, entonces no trabaja. Yo decía para que sobraba, para hacerle un burrito. Pero qué casualidad que creo que le dijeron que quería que trabajara viernes al oído. Sí, porque como no... Ayer fue que esté... No, para hacer el inventario. Oh, ¿y no va a ir? No. ¿Por qué? Porque no quiere porque... Porque tenemos cosas que hacer en la vida. Tenemos cosas que hacer también. Siempre nos está pidiendo tiempo extra y no lo hacen. Dice Yairé Marguelo, ni yo tampoco abrí, ni de chiquita. Sí, de chiquita sí, yo creo que pararon hasta los dos años. No, le hice como unas dos fiestecitas, mamá. No, oye, aquí te hice cuando llegaste aquí a este país, te hice una muy sencillita, pero te la hice. No, siempre he tenido sencillitas, pero digo que esto se siente como que va a estar... Lo que pasa es que Marugenia es muy exagerado. Platicas de lo que te dijo Marugenia. ¿Qué? ¿A ti te dijo, mi amor? Es que yo estoy estresada porque según yo lo que íbamos a hacer, lo que yo había dicho, era así, poner una mesa y que estuviéramos nosotros así, y jugar a la baraja, no sé, así. Pero se volvió más grande. No, dime lo que te dijo Marugenia, las panteles que te enseñó, lo que iba a poner, eso. Lo hizo muy fancy, muy elegante ella, le digo Marugenia, nosotros como más elegante, le digo, ¿para qué vas a gastar en pendejadas? Porque ella, yo le quise pagar, no quise, lo único que me aceptó que le pagara fue el pastel, el pastel sí lo pagué, ¿verdad? ¿Y las mesas y eso? Las mesas, la carpa y todo lo demás, ella lo iba a comprar, se aferró, casi le agarró a las greñas. Sí, casi le agarró a las greñas. Es que me iba a aferrada a la Marugenia, muy aferrada. A ella le encanta, es que a eso se dedica. Yo, yo le digo a la Marugenia, pues, está bien, si te va a servir para tu negocio. Y dice, no, si ya no me dedico a eso. Dice que antes sí. Antes se dedicaba a esto. Pero le gusta hacerlo. Yo creo que extraña ese trabajo ella, no sé por qué dejó de hacer. No entiendo por qué. Mariel Contreras dice, como los 15 de la Chava de México, bravo rego. Las 15 de la Rubí. ¿Qué es el borrego? Pues yo creo que hicieron borrego de comida. No, ya sé, pero... Llévenos de compras, dice Paola Torres. Al Costco, ellos, todas las chulas, porque estas tienen que irse aquí, las alías en la escuela. Dice Claudia, yo soy muy grinch para las fiestas, no me gusta hacer fiestas, me ingento. Yo también, así soy yo. Sí atiendo a las personas, atiendo y todo, pero... Cuando vuelva a ser silla me gusta más, porque la disfruto más. Así voy a andar toda estresada, no sé. Pero a lo mejor no va a venir nadie. Que no viniera nadie, como me da risa. Que no viniera nadie, ¿en qué cura? ¿Qué cura? El cura es intestinal. Y esa ahora sí que va a ser sin pistear, porque la festejada tiene que pistear, yo no. Tengo que estar pendiente de la gente y de la chula, ¿verdad? Ya aprendí a comer, voy a hacer tortillas, ¿eh? ¿Qué quieres? A ver, déjame mover esto de aquí. Por favor. ¿Qué ocupas, esto? Ocupo, voy a poner esta tabla otra vez, para poder poner esa madre aquí. Ahora sí. Dámela, para acá. Pesa puro pedo. Así, mira. Sí, pesa. Es que voy a hacer travesuras, voy a hacer las tortillas, esta es la de ayer, ¿se acuerda? Voy a hacer travesuras, pensé que iba a ser así. Voy a hacer travesuras, miren. Ojalá que no se me hayan aguadeado estas madres, porque la dejé desde ayer. Ah, dice Gabriela Valenzuela, era la rifa del chivo, no borré, ¿a poco rifaron? ¿Rifaron un chivo? ¿Para qué quieren un chivo? Dice Isela Rivera, dile a tu mamá que me ayude a preparar un lechón. Eso es cuando es un puerco, ¿no? Ay, yo nunca he hecho un lechón entero en mi vida, pero... Qué suave, pero me invitas a comer. Este, pero yo creo que eso son los que entierran en unas cajas especiales de esas que venden de los chinos, ¿no? Erika CZ dice esta que se mete un panadero. O consiguete un panadero, Chulo, en una panadería que lo metas. Sabes que los hornos de las panaderías son grandes. Pero no, que en un de este, ¿qué no? En un asador así y le metes un palo por el culo y que le salga por la boca. Así como ustedes acostumbran, que le metan un palo por el culo y luego le dan vuelta, le dan vuelta, pero despacito. Si no se va a marear. Nunca he hecho un puerco entero, la neta no sé. Como los filipinos. Sí, los filipinos. Creo que debe haber muchas recetas ahí en YouTube de esa madre. A lo mejor está hablando del preparado, mamá. O del menjurje que lleva el puerco. No sé, porque dicen que el puerco, como lo haces con tu cuero, tiene que estar crujiente de arriba, que lo quebras así, que es bien rico. Y se me llenó buenas nalgas. Anyway, vamos a hacer las tortillas ya aquí. No hablamos de eso. Luz García, se me encanta la amistad que llevan María Eugenia y ustedes. Yo también quiero ser su amiga. Claro que sí, mi vida. Todos ustedes son bienvenidas, ¿verdad? Bienvenidas. Miren qué suave. No es por lo que se lo desea, pero... Esto me trae recuerdos muy gratos. ¡Ay, qué belleza! Se me hicieron agua las nalgas, ahora sí que literal. Vamos a ver si nunca hagamos el palo por haberla dejado ayer. Es que la verdad, ayer me sentía mal. No me sentía bien, ¿eh? No sé si se me notó, pero me sentía muy culera ya. Vamos a ver. Esta es la masa que ustedes vieron cuando macé, ¿verdad? Parece que está bien. A ver, vamos a poner que cargar aquí, ¿eh? ¿Ya estará caliente esto? Un ratito más. Para no cagar el palo, ¿verdad? Yo no pensaba hacer esto ahorita. Lo pensaba hacer hasta que viniera a la tienda. Pero ya que estamos aquí conectados, pues... ¿Verdad? Otra más. Es inútil que vuelvas. No, que fue, ya no es. Es inútil que quieras ir. ¿Ya están? Ahí van las papas. Bueno, yo quiero que la otra que hagas este no dejes tanta... ¿Tanta grasa? Tanta canela. ¿A qué? A la... A la... Prenda, si les he hecho un pinche pizquita, no se hace mamona. A ver. ¿Saben cuántas tortillas les salieron ayer? Sí les dije cuántas, ¿verdad o no? 67. Les salieron 67 de 2 kilos, 67 de tortillas nomás. Qué poquitas, ¿no? Ahí. Así es que pude guardar, ¿qué? Cuatro paquetes de 12. Y ahorita van a ser otros cuatro paquetes de... Ahorita voy a traer harina para hacer... Tengo que amasar otras dos veces para hacer tortillas. Pero esa ya no se la voy a transmitir. ¿O sí? ¿Servirá mi harina esa? Sí, pero esa es para hacer pan. No, sí, esa es para servir. Claro que sí, pero que no va a servir. Ay, esta me vuelve loca. ¿Qué quiere? Una tortilla. Tortilla. Ahorita va a estar ya. Si no tienes que vuelvas, lo que fue ya no... Dice Rosario García, hola Cristina, haz pierna mechada a tus asones, señalos, para hacer en Navidad. Oh, pierna mechada. ¿Qué es eso? Pues la pierna que voy a hacer mañana es la que hago yo en Navidad. Pero la pierna mechada es una que trae como rellenos de ajos con ciruela y que le hacen unos hoyos y así. No, así no la voy a hacer. Uy, mira Estrella Luna, yo sí me festejo cada año en mi confiesta. Mi esposo siempre me la hace con mariachi y de disfraces. Uy, amarla yo. Soy del 29 de octubre. Mariachi. Este año no me hizo por la pandemia. Qué chulada con mariachi, va. Qué suave. Ay, huelen tan rico las tortillas con las amasas con leche de clave. Me duele la cabeza, tengo hambre aquí donde me ven. Dame la pasilla para la presión, me duele de arriba. Donde me lleva la verga muy suave, sí. Dice Marisela Modena, Orianda, córdate el cabello, arréglate ese día. Sí, ¿verdad que se baña por lo menos? Toma. Ponte algo diferente. Cámbiate el tinte. No, no, no. Yo sí me voy a pintar el pelo, tengo un palaverga ahorita. ¿Y qué me voy a poner? Para atrás para adelante y para adelante para atrás. ¿Qué te vas a poner? Ponte peda. ¿Verdad que se ponga peda? Porque va a estar helado. ¿Qué tiene que este helado? Y ningún pantalón me queda todavía. ¿Cómo que no te queda? ¿Y el que te traje? ¿No te gustó o qué? Mamá, ese te lo llevaste, lo cambiaste. El negro. ¿Y qué te traje? Te traje puros panzaguados. Ahorita si veo uno como el negro, como el de mezclilla que traje para mí, te traigo. ¿Cómo el de mezclilla? Necesito que pantalones de mezclilla que parezcan mallas. Porque no me queda ni un pinche pantalón. Sí me queda, pero... Mira qué bonita se está, mira. Me duele mucho la cortada. Este se ve bien de ahí, ¿verdad? Sí, relájate. Este es un ambiente relajado. Este es un ambiente relajado. Te digo, sí me cierran, pero me lastima. Todavía me duele por dentro. Estoy pirata, ¿no? Qué bonitas se están quedando. Ustedes vieron cómo macé ayer, ¿eh? Si usted no vio, pues vuelva a ver el video. Está bien fácil esta madre. Si quieren que les queden así, tienen que estar con leche evaporada, ¿verdad? Ayer se las medí. Acuérdense, les pesé todo porque se las iba a hacer buenas. Dije, ¿para qué? ¿Para qué la peso cuando las voy a hacer a trochipoche, como las hago a veces? Ayer les dije exactamente cómo van para que les queden así, igualitas. Le dije todas las medidas. Ven, miren, qué bonitas. Este para allá. Las están haciendo chiquitas, el coreolita, para que hagan unas quesadillas ricas. Son para regalar estas, ¿eh? Son las tortillas que les voy a regalar a las personas que invité al cumpleaños de Brianda. Yo quisiera invitarlas a todos, pero ¿dónde me las meto? En el culo, no cabe. Yo quisiera que me dijeran, o a lo mejor ponga un post, que dijeran quién va a venir. Eso quisiera yo. Sí, papá, prepararlos porque tampoco se salgan del calzón, ¿verdad? No vengan tantos. Quiero saber quién va a venir. Pues diré, que te digan ahí quién va a venir. Porque no darles el teléfono y hablas con ellos en persona. Voy a... No, lo que voy a hacer es, voy a hacer un post en la página esta. Y que comente la que va a venir, pero no sé cómo hacerle. ¿Sabes cómo? Y si te comentan mil, ¿qué vas a hacer? Te va a cagar. No, Juanita, ¿qué vamos a hacer? No creo. Está muy lejos aquí, las que viven aquí cerquita, unas tres, cuatro extra que vengan, no pasa nada. Obviamente con su tapabocas, ¿verdad? Y si están enfermas, ni se presenten. Sí, y si nosotros nos da algo, pues... No, está ahorita todo bien. Angélica dijo confirmada. A ver, Yanda, hazme un favor, tengo duda. ¿Cuánto es 100 mil por un centavo? Vas a multiplicar. Otra vez. 100 mil por punto cero. Por punto un... Por punto... Punto... Cero uno. ¿Verdad? Así es. Quiero saber, pues. Solamente son mil. Son mil, a ver, no es una exageración. Parece mucho. Y se supuesta que dieron 28 días para que hicieras esto. Sí. 28 días, así es que no tengan apuro, ¿eh? No es para hoy nomás. Ay, qué rico huele esto. Miren qué hermosas se están quedando. Miren de esa alquita, miren. Qué bellas, ¿ven? Ayer andábamos tan locas que andábamos viendo figuras en las tortillas. Todavía las veo. Andamos tan locas. Es lo que da pensar la gente que andaba medio en marihuana se lleva unos pedos. Nosotros somos así locas naturales. La madre, ¿le bajé más o qué pedo? Alguien dijo, debería de ser la fiesta de trajo. No, no. De traje. No, vamos a hacer comida nosotros. No, yo voy a hacer comida como para qué será. Esa es la pregunta. Pero les quiero saber para cuánta gente voy a hacer comida. Eso es lo que yo... Me dan ganas de hacer comida para 100 personas, en caso. No, que todo no. Porque nosotros, según nosotros, tenemos 30 personas nomás, ¿verdad? Creo que si sobra, la regalo, la reparto. Pero si falta, qué pena, ¿verdad? No, bueno, y que sobre, qué pena. No, que falte, qué pena. Que falte comida. Está para allá. Dice Vanessa Torres, me voy a presentar virtualmente. Ah, virtualmente yo sé que hay mucha gente que va a estar ahí. Vamos a ver con qué mamá nos sale manujenia con la decoración. A lo mejor va a estar muy elegante, además. Sí, mamá. Y nosotras vestidas todas chamagosas. Esa es la pregunta. Que ella ponga muy elegante y nosotros ponemos de mezclilla ahí con una sudadera todas greñudas. ¿Verdad, mi suave? A ver, pues yo me quiero vestir un poco tan ansioso. Queremos andar a gusto, pues. Zapatillas no me voy a poner. Zapatillas, uy, no. Hace años no me pongo zapatillas, ya sabes. Yo sé, ¿cuándo fue? El año pasado, en septiembre, que andaba en un, en un, en, andaba en un concierto. Sí, me había que hacer con la puso zapatillas. Fue un error, créanme que fue un error, a ver, me puse zapatillas. No crean que concierto, era sentada en una esplanada llena de tierra allá. Y ella iba muy elegante. ¿No es la primera vez que hago eso? Está como cuando me invitaron a Six Flags. Que iba con zapatillas, yo no había que hacer toda espinada, andaba. ¿Quién se lo puede eso? Oye, ¿ya abrirían los Six Flags? No, ¿qué van a abrir los Six Flags? Déjame chequear, bolada. Para llevar al día ya puede subirse. Me decía, pues así vas a ir, sí, luego que tiene. Bueno, este le echo. Mira, como Angélica está confirmada. ¿Quién es Angélica? María está confirmada. Ajá. ¿Y no están bautizadas? No sé. Oh, está cerrado todavía. ¿Quién más? Son todas. María Eugenia, pero... María Eugenia y Isabel. La María Eugenia va a cuidar la niña. No, está como se llama, la Nancy Vargas también. Lo que pasa es que yo invité a gente, no me acuerdo a quién. Da peda. Ya digo, no da peda, se le hace muy fácil todo. No le hace. Si ya le invité, venga. No, es que mucha gente me dice, invítame. Entonces yo le decía que sí. No es que yo les hablé para invitar a la señora. Le decía, invítame, está bien, ven. Y le mandé la dirección. A todos. O sea, que no sé a cuánta gente, pues. El día que andaba, me dio a ir a la escandalosa. Dice María Eugenia, es a ver bonito, pero vístanse cómodas. Marisela Moreno dice... Ahí está María Eugenia. Marisela Moreno dice, Brianda, vete a un hotel en tu cumpleaños, yo lo pago y te vas con cosecitos. Si no, por falta de pago, mi hijita, es que ¿con qué? Con las llamacas se van ahí, yo no le voy a quedar las llamacas. ¿Pá no? ¿Pá cochar no? Dijo la envidiosa. ¿Por qué? ¿Pá cochar no? Dijo la envidiosa. Ay, no. ¿Cuándo se me iba a hacer la cochadera? Mira, ya, tantos años ya me da miedito. Como primeriza, estando ahorita yo. Jamás, ya no me acuerdo cómo está el pedo. Ahora resulta que se me olvidó cómo abrir las patas. Ay, ya está la papa, porque la día de tener hambre, ya estaría en la clase. Las voy a tapar tantito. Déjame separarlas así. Café. Es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. Dale, comenzar otra vez. Apúrate. ¿Qué estás leyendo, Brenda? Que no te oigo. Estoy hablando con José. Oh, ¿qué dice José? Me está pidiendo más información. Que si tienes un de este del banco. ¿Un qué es? De esos papeles que te mandaron. No, no, pero lo puedo imprimir. ¿Pero dónde lo imprimo? ¿Eh? ¿Lo puede mirar? ¿O se puede imprimir y cómo? ¿Dónde lo imprimo, pues? Déjame pensar. ¿Puedo copiar? ¿Copiarla? Solamente me llegan de la tarjeta de crédito, el statement. Es que no quise tener tanto correo. ¿Entiendes? Es que aquí es donde nos ven. Andamos, este, arreglando el crédito, ¿verdad? Para, pues, para que estos chamacos se compren una casita, no anden pagando renta ya. Es lo que andamos haciendo. Y estoy checando lo mío, para si el de crédito de ahí no alcanza, pues, echarle la mano. Pero yo no quiero meter mano ahí porque, este, acuérdense que yo estoy casada, ¿no? Así que venga el otro ahí y me quita la casa. Todavía ni tiene. Todavía ni tengo. Estoy sin hablar de quitar. No, es que yo estoy casada, yo no puedo meterme en sus cosas. ¿Verdad? Si voy a divorciada, pues sí, le voy a echar la mano, pero no puedo. ¿Verdad? Ya, mejor estoy bien divorciada y ni cuéntame nada. ¿Tú crees? No. No sé, ¿cómo puedo averiguar esa mamá? Te hubiera llegado un papel. ¿A dónde? Si nunca supo dónde estaba ella. Sí, pero es récord público eso. ¿Por eso? ¿Cómo está donde viva? Sí, sí, la corte te lo mandaría. ¿A dónde me lo va a mandar? Si no saben dónde vivo. Ah, y también ocupa del socio y de esta de manejar. Pero eso ahorita no. ¿Las copias? Sí. Ok. ¿Cómo me van a investigar hasta por debajo de la lengua? A ver si está bien mi crédito. ¿Cómo me choca eso? Ya sé. Por eso dicen, cuiden su crédito. Yo no tengo ni bueno ni malo. Yo la verdad nunca he tenido crédito. Yo siempre todo lo compro al contato. Si tengo, compro. Si no tengo, compro pura verga. Esta es otra cosa, ¿verdad? Edith Garza Cortés dice, ¿cómo se llaman esas tortillas? Tortillas gorditas de harina de trigo. Esas son para especiales para quesadillas, ¿eh? Pero usted se la puede comer como le de su chingada gana, pero... Miren qué bellas. Miren qué belleza. Ven, qué bonitas quedan, miren. Ayer mirábamos figuras, la Brianda y yo. Todavía las veo. Mira. Tienen figuras, mira. ¿Qué es esta figura de esto? Una sirena. Qué locas de esta onda. Hasta palo en la verga esta madre. Dice que va a llegar la policía si viene mucha gente. Es que nomás no va a llegar mucha gente. No, ni mucha gente. No creo que sean tan imprudentes, o sí. Van a ser poquititas. No, no, aquí está chiquito aquí, no mames. Tampoco se salgan del calzón, ¿eh? ¿Qué les digo yo? No les pueden decir mi alma porque ya quieren casa aparte, cabronas. Dice Corina Melgar que vayas a la corte y preguntes. Sí voy a ir a la corte porque ya se me hace muy extraño a mí esta cosa porque yo me divorcié de mi otro esposo, del papá de mis hijos, sin avisarle. ¿Verdad? Ya me dijeron cómo puedo imprimir eso. ¿Cómo? De este móvil lo mandas a tu email y del email ya se lo mandas a José. Ah, ok. Perfecto. Gracias, María Rodríguez. Gracias, gracias. Ignorantes somos a veces. Ok. Muy bien. Cada vez así somos muy pendejas. No, no somos pendejas, simplemente nos estamos, estamos empolvaditas, es todo. Es todo. Fíjense que le he tenido que enseñar cosas a mi hija en el teléfono que ella ni sabía cómo hacerlas. Dice, ¿cómo la sabes tú? Pues cuando estoy pique, pique ahí porque nadie me enseña, tengo que estar ahí, ¿verdad? Experimentando. Porque no me enseña nada, estoy, mueve y mueve el puto teléfono a ver qué verga sale. Oye, mamá, ¿qué es mi papá? Gracias, mamá. Gracias por el paro. No, que se nevejan. Por el paro. Paro, paro, está pensando en el paro que le van a meter a estas hermadas. ¿Qué tal ella? Que cobrecita. Y anda ahí, ¿te pones una rienda en la boca para que no te escuche yo? ¿Cómo está el pedo? que feo aguantarse me gusta gritar como loco la neta si dice Sara de Mere que si por qué sigues casada por qué sigo casada no sé por qué no porque soy huevona cuando está tramitando divorcios dice que se me divorcia él por eso creo que vamos a tener que terminar con ese estatus y quedarme soltera porque no le busqué porque capaz que luego lo encuentre a otro marido no quiero perjudicar a otra persona es lo que pasa cuando me siento ocupada yo creo que por eso no me busco otro no tengo ganas esta ahí va ya casi me las he hecho no faltan tantas ni crea Claudia Ramirez también dijo que no voy a pasar como los 15 no, 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 no somos poquitas qué exagerado ni que hubiera mucha gente se quitan a nosotros aquí estamos lejos no mames como mira la Sugei ¿qué Sugei? la Sugei Castro ajá la Sugei Jiménez dijo ella y a mí no me dijo eso a mí no me dijo yo no hablo con ella ¿con quién no habla? Sugei Jiménez la Jiménez es la pelochino sexy la que me imitó un revés la Sugei Castro es la que me va a traer el comal sí ok, ¿qué tiene? y la María ajá y la Angélica ajá y la Nancy Vargas sí y una muchacha que vive aquí en Oxlar ajá son cinco y la señora que vino me besó como loca ajá ¿qué más? ¿es todo? no, pero yo imité más gente el día que estaba peda te dije pero han de ser unas tres personas más no más son como van a ser como unas 15 ahí van estás ahí van sí, sí Juan Martínez que hay muchos programas para los primeros compradores programas sí, mi hijita pero estas personas no tienen crédito tampoco tienen que checar si deben o si traen alguna collection o algo que tenga que limpiar toda esa mamada antes de empezar a tramitar querer comprar algo pero como tenemos el tiempo es bueno que vamos a arreglar esa madre para que puedan juntar un buen don por lo menos por lo menos cuánto cuánto quieres juntar unos 10 mil dólares y cuánto tienes que loca no lo tengo estúpido pero pronto voy a tener por eso estoy haciendo videos está comiendo la volteé paladra para fregar las tortillas que no lo tengo qué no lo tengo que agarra los buenos grados pero nunca me dicen los malos y agarra malos o pesos en qué en todo hijita la única cosa que tienes que hacer en la vida es eso y va a salir mal qué pedos es contigo no 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 si he agarrado mal malos grados en los exámenes pero nunca me dice de eso pero qué es malo sabe recuerdo pero está en el cuadro de honor de todos modos está en el cuadro de honor pero me da risa porque nomás me dice los cienes que se este pero nunca me dice cuando no saca cienes igual que todos los humanos así somos dice esperanza ramírez no nunca den mucho down payment lo más unos tres mil ¿por qué? que no es mejor dar mucho para que quede bajito el pago cómo está la onda a ver ustedes lo que saben esa es mi pregunta también no te ayuda si das más down payment o cómo es no queda más bajito el pago eso es lo que quisiera a ver no entiendo no entiendo dice marisela moreno mi casa está hermosa de cuatro recámaras y pago dos mil mensuales y ya es mía felicidades chula así quisiéramos pagar felicidades no pero si si está bien que averigües esa onda que si que tiene que ver el pago si es que tanto si te ayuda que des bastante o cómo está la onda no sabemos nosotros nosotros nunca hemos comprado casa en este país a ver dice Diana perdomo dice busquen un agente de real estate ellos mismos les ayudan con el crédito si lo tienen jodido a restaurar el crédito nosotros tardamos ocho meses en todo el proceso es lo que yo digo también que usted se ayuda profesional no conoce a nadie pues le voy a hablar al hijo al yerno de la Lucy Lucy Díaz es cierto es este es mal le voy a mandar un mensaje y por qué no compres en otra parte porque aquí está muy caro para nosotros aquí pagar es muy caro aquí Ventura por qué no compres en Pam o en Bakersfield o en Lancaster o en otra parte porque tienes que aferrarte aquí ¿verdad? yo no me quiero aferrar aquí a mí no me importa así es a tener un techo donde meter la cabeza sí no tiene que ser aquí es que está muy suave el clima aquí pero es muy caro aquí ¿verdad? ¿qué caro es? como una casa de unas cuatro recámaras ha de costar unos ochocientos mil aquí sí o un millón ya aquí en Ventura sí es muy caro como un millón así que aquí va a ser imposible que bueno nada es imposible en la vida ¿verdad? pero a menos que que nos hagamos famosas y nos empiecen a pagar bien vamos a hacer la famosa de las tortillas o sea es mamona sí dice que sí baja el pago a ver si no te que vuelvas lo que fue ya no es ya mero me las echo señores ya mero las papas ni me acordaba de ellas hasta el que más ya porque están comiendo bonda aquí ¿ve? ay qué rico qué rico se ve esto a ver ya están blanditas las papas yo creo que ya le puedo dar un taco a la chula la vamos a ver bien bajita híjole ya se despertó la mongolita no no pero como que quiere como que quiere hazle un taco a tu hija pregúntale si quiere un taco ¿ya you ready for taco? ¿le vamos con saliza? no le quise dar hueva ahora porque todos los días come huevo digo yo una vez que no coma huevo no le va a hacer daño ¿saben que las papas con chorizo recién hechas con toterinas recién hechas dan sueño? a ver si no se queda dormir en la computadora no se llena la gente como se ve ¿quieren un taco chulas? ¿quieren un taco chulas? ¿quieren un taquito? quisiera darles un taquito a todas ¿verdad? que bueno sale este chorizo que hice yo está muy bueno y con una tortilla gordita recién hecha ¿quién te pegó? yo me caí Laura P. Masha y se me fue Laura Soxa no veo ahorita tengo vista pornográfica acuérdense ya llevamos el 2% muy bien gracias a la gente que ha mandado estrella de verdad muchísimas gracias son ustedes muy amables muy lindos acuérdense que lo que usted da el universo se lo regresa van a decir que conveniente lo que tú dices ah tengo que traer jugos para chula ¿no? si no hay jugo de esos esos si no los tomamos todos ¿cuál? ese de cranberry pues si la que te limpia la vejiga verdad ese cranberry que tantas me quedan ya casi me las hecho cranberry con grape o con cualquier otra cosa porque es puro está muy fuerte mientras me voy a abrir mis jugos ah tú tienes tus jugos si no tengo de estos que tomo para la noche oh pero es como un catering señaselos sepan de que estás hablando estos tomo ya saben puras porquerías toma uno todavía estaba leyendo que si usted esprime una naranja cuando la esprime lo que está tomando es un vaso de agua con azúcar o sea que la naranja la vitamina está si usted se la come en gajos así ya no sabe ni que creer uno ¿verdad? el caso es que estamos jodidos y agujerados del medio lo bueno que estamos agujerados del medio si no ya habéramos explotado ¿verdad? reina Isabel González saludos reina disculpa que no lo lea bien pero ni pedo la que los tiene que leer aquí la dueña de la página ni los fuma cabrón hoy he relajado el asunto hoy he relajado el asunto dice porque por eso no grabo la verdad porque no puedo estar ahí leyendo y haciendo lo que tengo que hacer mejor grabo esta la acabo a sacar ay que bonitas están hijo de su chingada madre ¿qué? las niñas ya se dejaron pues si no llora sangre esa chamaca no la dejan ni que haga porque ya la quieren agarrar ¿qué mamá son esas? déjala que llora la pinche chamaca no fadosa ¿para qué quieres que llore? pues para que si los pulmones se le compongan no es cierto el pinche pulmón es débil porque nunca se gritó nunca se esforzó ¿cuándo nació? no sé se lo llamó cuando lloran sangre ¿verdad? yo no creo en ese método no creo en ese método saluda hasta los 8778 que andan por ahí pero pura madre le enseña su taco ¿verdad? y la salsa que le va a ir a perder el taco con esa madre ya sé pero no hay de chiltepin porque no hay chiltepines si tienes chiltepines aquí unos poquitos mira quiero salsa yo mamá ya me pade mi hermano ¿por qué no te mandan? ya vamos a ir para allá ahora que vayas para allá compra unos allá en Arizona hay más chiltepines porque los que me mandó estaban bien jodidos que no supiste que no sabes coger chiltepines estaban viejos tenían animales ¿verdad? ¿por qué no las bajas y las pones ahí? mira para que te vean la jeta creo que no se fue a estar viviendo la jeta a mí o qué ya voy a acabar aquí enseña las tortillas de cerquitas aquí para que vean cómo se ve todo el montón miren allá Silvia Martínez quiero tortillas pues yo también quiero que quieras si pudiéramos darle les damos a todo sí pero yo no soy fábrica chula pasadas haciendo tortillas para tanta gente como verga el diago una máquina espera que compren una ponga una tortillería o qué con qué ojos divina tuerta eso cuesta mucho dinero ya les enseñé cómo se hacen esas mamonas para pongas a hacerlas ustedes ahí está la receta en el video que hice ayer pues Mercedes dice y lo que es mejor para Cristina que en Oklahoma ya es legal la marihuana en qué en qué país en qué país en qué estados en qué estados aprobaron la marihuana en Arizona en Arizona pero no me quiere en Arizona hace mucho calor hace mucho frío me encanta Arizona pero la verdad es un tema muy extremo lo que me molesta en Arizona no es el calor ni el frío ¿sabes qué es lo que me molesta? los mosquitos hay mosquitos y eso no no lo soporto porque me chupa muy suave la sangre estos cabrones es que tú eres muy dulce claro porque soy dulce me corretea esos ancus cabrones de verdad que no no aguanta no puede salir uno un ratito allá al patio porque se la comen los gusanos los zancudos o los mosquitos hay muchos animales ya casi me la acabo me quedan dos cuatro seis ocho por aplastar y diez doce catorce quince quince por cocinar es que ya ya casi me las he hecho Diana Gómez dice aprovecho cómete algo Brianna que suave con ganas de vivir cerca de con ustedes que suave cuando ya se acabe esto vamos a ir a lugares a lo mejor esto nos va a ayudar a conocer el país ¿verdad? si uy que suave como ay vamos a ir a Nueva York y allá nos vemos todas vamos a ir a Nuevo México y allá nos vemos así si sería genial ¿verdad? imagínate mam nunca hemos salido de aquí ni México tampoco de Hermosillo para acá y de esto no conocemos México tampoco ir a la ciudad de México sí en DF ahí ahí se enchila los chilesos no enchilan de los que trajo la doña ¿enchila ese? no estos estos son los que me trajo las mandorras estos están una cosa increíble deliciosamente enchilosos yo pensé que hubiese hecho una salsa voy a hacer pero necesito que la juliana no esté aquí porque cuando la ponga a hervir se va a enchilar la juliana sí la otra vez estaba ahogando ¿quién? José y la Lía José y la Lía están ahogando imagínate con la juliana tú no estabas aquí ¿no? ¿dónde estaban? no sé Blanca Trejo vivimos en California en Ventura, California Lorena Galindo dice ¿y en Pumdel cómo está? ¿es bonito? pues no es muy bonito pero es está suave Pumdel me gusta pero también hace calor allá pero no es un calor extremo como en Arizona tampoco exageres está suave y está más barato eso es lo más bonito Bakerfield también está bonito y está barato bueno ya no está tan barato como antes todos se fueron para allá todos se fueron para allá pero preferiría Pumdel o Lancaster o ¿me entiendes? y cuando estemos viajando nos invitan a sus casas ¿eh? ay sí alguien para ver dónde nos quedamos desde tanto pinche hotel se me hace que salieron más tortillas ahora ¿cierto? ¿no crees? o sea ya que ellos se las estaban traje y traje a ustedes o sea no yo no Elizabeth Albert dice aquí en Nueva York que están cerrando todos otra vez ¿otra vez? ¿pero qué es eso? aquí también yo creo hagan caso chicos cuídense y nosotros no nos cuidamos si no nos cuidamos ¿cómo vergan si no vamos a ninguna parte? no sabemos pero ahora que venga la gente ojalá que no pueda suceder algo extraño por favor si son enfermos no vengan es que la gente ¿cómo va a saber que trae el virus? hay gente que es asintomática trae el virus ahí pero usted estuvo cerca de alguien ¿verdad? que tengo esa enfermedad no venga por favor ¿cómo hace cuenta? si yo me pongo hace cuenta que a la Ivonne le pega el COVID y yo he andado con ella pues los voy a cancelar porque no voy a poner no voy a exponer a ustedes a eso así que si usted estuvo con alguien que le confirmaron que tiene COVID nomás no vengan porque ustedes no lo tengan sí porque hay gente que es asintomática que nunca que no tiene los síntomas pero sí trae el virus ahí están buenísimos esos pinches chiles buenísimos gracias a la belleza que nos mandó esos chiles se me olvidé el nombre ¿cómo se llama señora? eso sí nos gusta la Eugenia me dijo y se me olvidó chinga madre ahí tienes el papelito oh sí ahí están los cajones porque estas tengo que mandar aquí a ellas también se llama Marta Valdés a Marta Valdés gracias por tus chiles mi vida sin albor riquísimo riquísimo te felicito si todas esas son tus plantas sí yo claro ya desde que quiero sembrarlo voy a tener que comprar macetas grandes para poderlo poner ahí en tierra pero donde me meto las macetas en el culo pero tiene que ser grande sí porque es más o menos grande por lo menos ¿qué? la voy a poner en el culo voy a ponerla ¿qué tiene la Juliana? se la lleva ah se la lleva viendo el monito la voy a enseñar se está ríe 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 con qué vergas con qué chingados se está riendo esta niña vela 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 verá que te ríen mi ni 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 vela se ríe con eso no sabía con qué es un angelito menán ni 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 ¿cuál? con eso se ríe por eso siempre está viendo para allá ¿cierto Juliana? cuando la traje cabía aquí de aquí hasta aquí quedaba ríete 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 le voy a poner la tele un minuto mientras como no me gusta ponerle la tele pero le encanta sí me gusta mucho la tele se fija allá con esas pendejadas ya me las he checa me voy a cocinar cuatro más y ya estuvo qué belleza se baila dejen comiendo monda ¿verdad? un ratitito me tengo con otro taco pues sí pero llévalos contigo espérate si nomás tengo una mano ¿cómo yo si puedo con la mano y servirme porque tú eres bien chingona estúpida no me gustó con esa salsa pues ya le dije que iba a ir a perder el taco con esa salsa ¿verdad? esa salsa es paráparo otra cosa no para esas mamadas ¿sabes por qué? porque está como amarga como que tiene mucho vinagre pues con las papas apúrate sebo ¿sabes cómo se mueve? ella se mueve como en cámara lenta al lado de la patas vieja loca así en cámara parece que te hicieron en pausa a ti y eso que yo te hice cabrón no me hace si eres para coger también está así tú coges reina perez ¿qué dice? dice que te quiero imitar madre ¿cómo? mal la idea me quisieron imitar para que se le quite lo lenta ahhh está buena güey ¿por qué la gente dice cosas bien raras? espagueti pues dale a la pincha gente pues vamos a la verga todos que lo único que se hace es espagueti porque mi mamá siempre me hace que lo haga pues sí porque luego si se lo hago yo va a decir ay no me gusta que si no le gusta que no se lo traguen de ella porque a mí me gusta hacer espagueti de verdad no pendejadas como las que hace ella vieja loca pues de más tarde vamos a hacer la calabaza y ya mañana lo que voy a hacer todo el santo día es preparar la pierna voy a hacer frijoles para la fiesta voy a hacer la salsa voy a hacer la sopa fría ¿quieres que te hagan la sopa fría? no yo voy a hacer todo tú nomás déjame en paz ¿ok? gracias yo la voy a hacer a mí no me gusta que me ayuden cuando voy a hacer la comida yo la voy a hacer sola para toda la gente ¿ok? lo que tienes que hacer es pero yo no quiero que hagas frijoles puerco la neta no voy a hacer frijoles de fiesta a mí no me gustan los frijoles puerco no me gusta casi el tocino con otras comidas o sea con huevo y así nomás porque el tocino para no si los frijoles puerco llevan hasta sardina chula el todos se llaman frijoles puerco porque están bien puerco lo que come esa madre los que el tocino con otra comida es muy fuerte para mí un sabor muy fuerte ya está qué belleza ya terminé sin algur Fidelia Mendoza dice ni pa' pelar los ajos te es bueno la de porque estás hablando así estúpida porque ayer tenía un pinche cebo pelando los ajos ajá compa todo tiene cebo esta niña se mueve en cámara lenta así soy yo a veces me han ganado de apretarle el pescueso y vean qué exigente cuando vean le habla a jose para que haga algo quiere que lo haga rápido y lo madrea vean hasta para que vean cómo iba así ay grandita grandita mi mamá me va a traumar ¿por qué te va a traumar? ya viste los pelos verdad cuando te he parado todo sí como que me explotó algo no sé por qué miren como que traigo mucha electricidad electricidad bueno esto ya está a la monda qué enchiloso está ese chile a ver ¿cuál es? esto se agarra mira ok voy a comer un taco yo también estoy esperando esto para pagarla ya cabe aquí chulas ya vieron manuela dijo que es sopa no Nancy dijo que es sopa fría es macarrones miren así ya como que ya cabe con todas las tortillas aquí miren qué belleza ven esas tortillas van a ser regaladas a todos los que asistan a la fiesta de Brianda más que a todos los que invité verdad todavía me falta hacer otras dos tandas de estas porque no me van a alcanzar sol nada dice que si ven qué belleza que si también en la cama me muevo así de lenta ¿cómo te mueves en la cama Brianda? mira la chiquita esta esta es una pequeñita una bolita que me sobró ya está ya apague el cómalo aquí y esta ya casi me deja sin papas con chorizo miren bueno me voy a hacer un taco voy a hacer un taquito de papas con chorizo aquí rápidamente con una tortilla esta recién hecha y ya me voy a meter a bañar para irme a comprar lo que necesito para ven qué belleza mire es que le voy a quitar un poquito porque se me hacen muchas ahí está parece suficiente va miren qué belleza a mí ya llevamos dos china concha el dos por ciento dice hola Bri tu madre está esa toda es una super padre la verdad que sí aunque a veces se pase de lanza pues soy como todas las mamás ¿no? ¿o que no? no soy como todas las mamás chinga mucho mima ustedes ven un ratito nomás pero hay días que mi mamá ni habla agarralo tengo este hay más esos amarillos también le molesté mucho la mitad está bien bueno esos chiles está bien gracias María Martínez por tus estrellas les mando un abrazo esos chiles están fabulosos me provocó no rugas nunca a mí la comida sin chile no con esto miren delicioso ¿sabes qué siento Brenda? que se me va a caer el diente aquí mira y anda el diente se me está cayendo el diente mire ¿por qué? ahorita que mordí el taco sentí cuando mordí el chile pues pues has algo te lo vas a tragar se me está cayendo se me va a tragar el diente mira dice Blanca Trejo tienes el carácter de mi hermana Brianda tengo dos y un hermano pero eres igualita de carácter ya no voy a comer a gusto porque se me cayó el puto diente chinga madre Wendy Valdés dice jaja eso de que chinga mucho sí lo creo como has de cuenta si tengo como dos días sin grabar se me va a caer el diente me pones nerviosa a lo mejor se me cae aquí enfrente de ustedes nunca te has quitado el diente eh tía que sienta que nomás hiciste un video para los colaboradores hijo de puta madre que asco se me va a caer siento que se me va a caer Valentina así la comida sin chile no sabe tengo que esperar que se me caiga todo para pegármelo otra vez a ver si no me lo trago es lo que estoy diciendo vas a entrar al espejo para verme Luli Luli besar Luli beser ya vi tu contestación a la señora José no es maltratado aquí José es muy feliz digo yo no no sé porque si no estuviera feliz yo creo que ya se hubiera ido digo yo yo no sé yo hago lo que yo yo siempre he sido igual desde el principio él él siempre me ha conocido así Brianda ya se me cayó el diente a ver quítate no quítate no 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 se me cayó el diente aquí lo traigo no quítate mamona que simple eres miren me lo voy a tener que pegar que les digo se me cae el diente voy a comer así mam pues porque tengo hambre que verga pues cuánto cuesta componerte uno no entiendo muy caro pues pagué 10 mil pesos 10 mil dólares por esto pinche mamado saben que esa es una cosa que yo tengo en mi crédito mala que le pusieron yo pagué por un diente de José bueno no lo pagué espérense lo puse en mi crédito fueron 8 mil dólares el diente y se le cayó entonces dije yo pura verga lo voy a pagar se le cayó esa madre 8 mil dólares me cobraron por un diente José era cuando yo ganaba mucho casi me lo traigo miren ay mamá sabía que un día pasaría esto pero nunca pensé que los realities es que esa es la realidad ya les dije yo un día que me iba a caer a mi no me da vergüenza saben la neta no tengo un diente había ninguno o sea mi diente nomás que este se me cae y esto culpa todo el chile mira porque lo mordí muy bien Cecilia Lucero hasta que me tocó verte sin el diente comparten este sin el diente de que se ría todo el mundo de mi no hay pedo están buenas las papas con chorizo chula ya voy Juliana que belleza sin diente te sientes mejor sin diente porque no se te va a caer me siento mejor sin diente porque ya puedo comer a gusto pues si yo siempre estoy comiendo con mucho cuidado porque este diente siempre en cuanto lo toco así se quebra entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir hacia el cosco sin diente no es cierto esto me lo voy a pegar una vez fue al trabajo sin ningún diente pero traía una mascarilla y cuando estaban bien ocupadas les hablaba y me quitaba la mascarilla y les sonreía así es que aquí te cobran un ojo de la cara por un diente eso que les digo me afectó a mi mi crédito porque se le cayó el diente entonces como voy a pagar ocho mil dólares por algo que no sirvió y según se lo arreglaron y no se le seguía cayendo o sea esa madre es con tornillo no se debe de caer ¿verdad? ¿se va a hacer que el tornillo? ¿dónde va el tornillo? se chinga donde donde cuando 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 pero al año se le cayó no mames por ocho mil dólares no es que entra el tornillo ahí a esa madre entonces aunque tengas tornillo el tornillo no es de fierro es un es un material pero por lo menos se tiene que durar 10 años como nos dijeron le duró uno a mi se me duró como 6 años anyway ¿qué voy a hacer? yo quisiera quisiera yo se han buscado el acendador no traigo el acendador pero que buena estoy ok ya voy a cortar yo ay si ya pero ya me fui ya o sea que si me muero ¿qué vas a hacer? ya no vas a no, 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 por eso porque ya ¿ya qué? ya hicimos y deshicimos oye mira el 3% gracias gente que valió la a penar les da risa neta a mi no a mi no nos vemos ahorita te vas a conectar en tu página para hacer las empanadas así sin dientes no te creo me voy al cosco sin dientes creo que me pongo curuoc pues si nos vemos entonces cuando tomo un café entra al café directo no tengo ventana we están tomando botando cabrones es lo que están haciendo el que estuvo aquí miró como estaba el pedo gracias a la gente que mandó estrellas muchas gracias ya me voy y me voy a comer un cigarrillo afuero ya va a ser las empanadas y yo voy a cortar porque la niña se despertó y ocupa comer ustedes saben la bebé ocupa de mí ok nos vemos ahorita más tarde con mi mamá y si tomar como te tengo como eres pendeja y si tomar un foto para más que se vea curada o ponganle un título curado si no no me voy a reír estúpida estoy esperando que corte para llevarme el teléfono para fumarme el cigarro a gusto allá afuera es lo que estoy esperando que nos vemos gracias chulos bye bye estúpido corta estúpido